¿Qué tal amigos suscriptores de YouTube de Dila? Bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión venimos con un tema que, bueno, yo creo que ya lo viste en la descripción, bueno, en el título descargamos un emulador para PC2, para todos aquellos juegos que, bueno, al menos los que sean de mi edad en todo Latinoamérica, en todo el mundo pues van a querer jugar, no sé, Smackdown Frank the Pink, Freestyle Slide Pink 2, 3 Grand Theft Auto, ya sé que todo lo pueden jugar casi la mayoría de los juegos en las nuevas consolas, porque son, aceptan tienen compatibilidad con juegos anteriores de versiones anteriores de las consolas pero, que mejor que tenerlo en tu consola a la mano de cualquier momento y poderlo jugar con un control inalámbrico el que tú quieras, en mi ejemplo yo tengo este de Xbox y puede ser compatible, yo ya lo he jugado en otra computadora, vamos a instalarlo aquí de una forma bastante rápida y sencillo vamos a ello muy bien amigo, primero que nada te invito a que te vayas a la descripción del video en donde este link no está subido por mí está subido por esta página que se llama Android y Windows el link te voy a dejar del post de este chavo aquí está la descripción en inglés y la descripción en español por si gusta leerla el link es directo, le tienes que dar aquí click y no vas a necesitar de acortadores del link o lo que quieras simplemente le das aquí en descargar y sería absolutamente todo una vez que lo hayas descargado pues vas a tener este y este archivo RAR te lo va a dejar le vas a darte un click derecho y le vas a dar en extraer aquí una vez extraído te va a dejar esta carpetita con el mismo nombre y la vamos a abrir la abrimos y esta es la setup de nuestro juego le vamos a dar en ejecutar como administrador click derecho damos permisos que sí para que no haya ningún problema en la instalación aquí nos sale este cuadro de diálogo en el cual nos dice que hay dos tipos de instalaciones la normal o la completa para mí la normal es la más práctica nosotros lo dejamos como normal y le damos en siguiente nos va a pedir de nuevo permisos de usuario indicamos que sí aquí desmarcamos esta de star menu section es para que se haga un inicio en nuestro botón de inicio se quede un icono y nada más dejamos que se nos quede un icono en nuestro escritorio ok, aquí tenemos la ruta donde se van a instalar si tú gustas cambiarla pues puedes indicarlo aquí en browser y le das una vez seleccionado en instalar como puedes ver aquí nada más dejamos que quede marcada esta casilla que dice run el emulador que va a empezar una vez terminando la instalación y ahora que viene la configuración inicial de nuestro emulador aquí vamos a a buscar nuestro idioma en mi caso es español vamos a decir español moderno le damos en aplicar dejamos que cambie el modo le damos en siguiente esperamos a que de todos los recursos estos son todos los drivers que necesita la consola obviamente aquí nada más te lo está especificando si sabes algo de esto pues puedes investigarlo o puedes dejarlo así no necesitas más que darle en siguiente para no atrofear esto aquí que es vamos a buscar la bios más actual esta bios también viene en la lista vamos a buscar la bios le damos aquí en buscar vámonos aquí a nuestras a nuestro escritorio que es donde tenemos la carpeta del emulador le damos en bios y aquí tenemos esta y le damos en seleccionar carpeta como puedes ver nos va a dar todas estas entonces la que te recomiendo yo que instales es la última que es la bios 0.02.20 que está en el 2006 es la más actual y la última que salió entonces tú dale en esa y dale en terminar una vez hecho eso ya habrás terminado de instalar tu bueno de configurar la consola como puedes ver tú simplemente le puedes dar aquí en ejecutar algún este algún juego como lo puedes importar pues lo vas a dejar como una extensión ISO que sea un disco virtual aquí lo seleccionamos nada más le damos en buscar y bueno pues vas a cargar todos tus juegos que tú tengas descargado obviamente una vez hecho eso nada más le das aquí en ejecutar este emulación termina de emulación aquí tienes todo lo de los mandos vamos a configurar un mando por ejemplo yo aquí tengo mi mando aquí está yo lo voy a prender ahí está prendido puedes ver ya prendió yo lo voy a configurar primero lo necesito sincronizar con mi computadora nos vamos a sincronizarlo como un elemento bluetooth lo vamos a configurar porque todos estos controles actuales de playstation 2 de playstation 3 4 de de xbox este 360 también los los tiene y le damos en vamos a quitar porque yo ya había conectado este hace mucho tiempo pero no me lo va a dejar conectar ahorita entonces vamos a agregar aquí un nuevo dispositivo bluetooth lo va a buscar una vez rastreándolo como puedes ver aquí está prendido vamos a esperar a que termine de buscarlo y ahí como puedes ver ya salió xbox wireless controller y le damos en listo como puedes ver ya se configuró nuestro nuestro control aquí está emparejado le damos en cerrar aquí vamos a ajustar nuestro mando y le vamos a elegir el plugin nosotros vamos al pad 1 y aquí ya uno por uno vamos a darle el primero L1 pues aquí está L1 ahí lo dejamos le damos en aplicar y aceptar ya tendrás configurado tu control de xbox aquí con tu emulador puede ser xbox one xbox 360 playstation 3 playstation 4 cualquier control de estos o un control directamente para una computadora que sea por por cable o por por usb o por bluetooth tú lo puedes configurar y una vez ya nada más dedícate a descargar tus juegos por iso las vas a descargar en otro video te voy a traer un complemento una página en donde vas a poder descargar todos los juegos de en un formato iso para que los puedas correr aquí en tu emulador de playstation 2 espero que te haya gustado el video ya sabes que si es así me puedes regalar un like suscribirte y compartir el video con todos tus amigos que les encanten estos juegos de playstation 2 pues compártelo con ellos y sin más yo me despido nos vemos en un próximo video hasta luego y y y y y y y y Gracias por ver el video.